hola a todos bienvenidos a el canal de coña a este día jueves cuarto día utilizando nuestro team de semi semi choc diría pero creo que la idea es que dejemos de llamarlo choc de este equipo así que vamos a decirle Landorus crecer, Rulox BGC, Landorus crees Kangaskhan y vemos a Landorus, ah no no es un creceria perdón, pero si veo a Landorus y a Kangaskhan y a Ezirash tenemos como que nosotros tenemos 4 en realidad sumando la ganada del suyo, tenemos un Kartana que tiene Teiwin por cierto, tengo que ocupar por eso y Milotic, ok Landorus es muy bueno acá pero hay Milotic y no tengo una manera de perder su perfectivo en Milotic y eso es bastante malo pero Fini debería poder ganar la Milotic 1 vs 1 por lo menos con Kalmine pero en Kartana, o sea que eso complica mucho las cosas, también Agnadel complica, creo que este match si es cierto que trae a Ezirash Kangaskhan del lead, en si no es malo pero hay Landorus en frente Kangaskhan y a Agnadel no sería una mala opción con Ezirash atrás, tengo que quiero Fini o quiero Landorus Fini y Landorus, Fini y Landorus creo que Landorus es mejor si se teo Tailwind quiero se teo Tailwind acá no voy a estar trayendo a Ezirash no me copa mucho la idea de Tailwind, así que voy a jugarme nada por Tapu Fini no tengo nunca a Cresselia la verdad, como que no le encuentro la no le encuentro la posición a Cresselia tengo que mejorar eso si bien Cresselia tiene Trick Room y AC Wins tiene todo el Speed Control que necesito sin más ir por la Tailwind si yo que necesito Speed Control Kangaskhan y Nadel el Nadel Shiny me encanta pueden ver acá arriba, si me acuerdo de ponerlo la reacción al mini Shiny Nadel que sacamos en stream ok, entonces salimos iguales pero mi Kangaskhan es Jolly Max Speed o sea que yo puedo aquí realmente podré ir por un Fake Out más Z-move en realidad puedo ir por Tailwind también también se me hace Speed Control en Nadel o sea que podría jugarme a un Speed Type voy a tirar Tailwind creo que Tailwind es mi mejor jugada acá Fake Out y Tailwind a Omega y voy a tratar la gana de él si si su Naga se protege y Kangaskhan me tira un Double H a Mina a Ganadel eso sería lo peor que puede pasar yo creo que él va a tirar Fake Out a Mina a Ganadel y yo voy a tirar Fake Out a Zuna a Ganadel veamos mi Kanga más rápido, si o sea por él le tiró Fake Out a Zuna a Ganadel pero quiero los speeds mi Kangaskhan fake a todo el mío no mi Kangaskhan perfecto 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 porque yo tengo Tailwind y Zuna a Ganadel no se pueden mover y Zuna a Ganadel se mueve después del mío así que yo ahora tengo tranquilamente tranquilamente le puedo tirar Draco Meteor a Zuna a Ganadel o incluso sobre Protect que capaz que lo mato pero me gustaría irle de base a su Kangaskhan acá así que voy a tirarle Z Draco Meteor al Kangaskhan sobra Aislash se bancaría ese golpe de hecho Aislash es un muy buen switch acá pero yo creo que él quiere yo creo que mi slot a atacar acá debería ser Zuna a Ganadel entonces yo pienso que irle al Kangaskhan porque no creo que se lo espere y voy a tirar el Drain Punch también al Kangaskhan ¿me conviene? si voy a ir full al Kangaskhan perfecto y su Kangaskhan no tiene Protect así que esta jugada me salió excelente incluso capaz que por sobre Protect incluso lo lleva a matar con este Devastating Drake pero irle al Kangaskhan es excelente porque si bien gasto Z-move acá vamos a ver si mato a Kangaskhan creo que no Kangaskhan generalmente son Bulkies alcanzo a matarlo perfecto porque eso significa me llevo un Beast Boost con Naganadel un Beast Boost de Speed no es a lo que lo necesita mucho en este momento pero o sea más que nada porque ya tengo la Tailwind pero igual está bueno prefiero que Naganadel saque el KO porque me llevo un Beast Boost a que pegarlo con Naganadel y después pegarlo con Kangaskhan porque no no sacaré un Beast Boost o sea antes de sacarlo o no sacarlo prefiero que salga bien aparte ahora se que mata a Kangaskhan eso también es bueno y ahí entra Aegislash bien no tengo mucho que entrar a Aegislash ahora que lo pienso tengo mi Aegislash nomas y sé que dije en Team Previo no quería no me gustaba mucho la idea de Aegislash en Tailwind pero me siguió sirviendo me siguió siendo extremadamente útil sí de verdad no tiene mucho que resista solo que tiene Kartana así que voy a ir por el Draco Meteor ahora sí a Naganadel voy a ir por el Draco no estoy poniendo en mi por el Draco voy a ir con dobles también a Naganadel por si llega a switchar no 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 se no se protege ok ahora el doble se va a redirigir a Aegislash y no le voy a hacer nada pero ¿por qué no le tiro esa carpancha a Aegislash? porque no sé el item de Aegislash ¿qué es esto? ¿está move? ok a mi Kangas pero ahora que está en Plateform sí tiene que preocuparse por el Sacker Punch o sea que lo más probable es que se proteja ahora eso a mí me da chance de poder atacar a Kartana supongo que probablemente se proteja también el Kartana ya no me conviene que guardaran a Naganadel hizo su trabajo yo no tengo a Finny contra ese Kartana pero a Aegislash entre todos se la puede bancar contra estos dos entonces voy a encontrar comité a la Kartana supongo que se proteja y voy a tener el Sacker Punch a Aegislash o sea lo más probable es que se le proteja no veo que se proteja y va a tener a King Shield es es 100% esa jugada segura pero ahora yo puedo ir por puedo ir por Tailwind con Minaganadel de vuelta y por sacar pancha a Kartana hacía seguro romperle a Sash y con Tailwind a favor creo que mis Pokémon ya son más rápidos por lo menos Finny debería ser más rápido que Kartana si si y Aegislash no, no pasa a Kartana pero ah para el Zetamu ya lo usé así que no puedo usar el Zetamu contra su Aegislash pero creo que su Aegislash tampoco es Zetamu por lo menos no lo tiró así que voy a ir por Tailwind porque eso asegura que Finny aguante y voy a tirar Sacker Punch al Kartana bueno así le hacemos un poquito de daño un buen daño Stans change quiero ya a Snake ha a Naga pero en eso no matan a Naga a él ni siquiera me tocó todavía así que está mi Tailwind y yo calculo que Kartana me atacó a Kanghan no, no me atacó a Kanghan genial ni siquiera me atacó a Naga a él uy, que bien parado que quede porque ahora puedo atacar tranquilo al al Kartana va a ser así Draco Meteor a la Kartana y de vuelta voy a tirar Sacker Punch a la Aegislash porque si ataca y no se va de vuelta a Shield Form ok, protect si no se va a Shield Form esto le va a hacer mucho daño ok por mi está bien esto ya se le protege para stolear mi Tailwind está bien pensado por mi pendiente pero yo ahora puedo irle doble al Kartana con Draco Meteor más Drain Punch con Kanghan y una vez que Kartana se va Finny debería ganarlo tranquilo este match así que de vuelta a Draco Meteor pero ahora voy a cambiar a Drain Punch al Kartana porque salvo que le salen no de protect Kartana no debería poder aguantar esta combinación de golpes yo creo que tiene Smart Strike porque es algo que se está dropeando en Kartana últimamente está bien, chao Sneak va a matar a Naga a él perfecto pero Drain Punch debería matar a Kartana acá y de paso croma un poco de vida si eso tiene que matar aquí joya por fin una vez que podemos usar efectivamente el Drain Punch de Kanghan por sobre low kick o algún ataque peleador ok y ahora que entre Finny tengo que mirar el reloj me quedan minutos de 38 nomás pero creo que este match ya lo tenemos ganado hasta ahora vi King Shield, Flash Karon y Shadow Sneak por parte de este Ace Lash como veo que tiene un ataque especial voy a tirar Calm Mind y nuevamente voy a insistir con el Sucker Punch al Ace Legend Blade Form ok y era Winner's Policy estuve bien en no activárselas hasta ahora y queda ahí nomás y ahora debería haberme atacado al Kangakhan porque si no yo puedo tirarle otro Sucker Punch y matarlo pero Finny más una defensa especial aguanta un Flash Cannon y más dos de la Ace Lash aparte que tengo la tengo el ¿cómo se llama? tengo la Tailwind todavía que creo que sacaba en este momento pero Finny más rápido que una Ace Lash y eso es lo importante se va la Tailwind ok pero solamente tiene Shadow Sneak para tratar de matarme a Finny acá y mi Ace Lash no sé si es más rápido que el suyo pero también puede ganarlo tranquilamente así que esto es Moon Blast y Shadow Ball y esto termina el game si el ya ya también se va King Shield pero ya no no tiene manera realmente de de dar el de este match creo yo que sus Kangaskhan haya tirado Fekos también Kangaskhan eso fue es ¿cómo se llama? eso fue determinante porque me dejó se tirar a Tailwind y yo a partir de ahí lo único que hizo protegerse su Kangaskhan se murió el siguiente turno ahí ya cuánto King Shield tiró? 4, 5 todo lo que hicimos fue defenderse de la partida esa Tailwind y cuando por fin tuvo la chance de tratar de 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 cantear de cantear no cuando por fin tuvo la chance de atacar cuando se acabó mi Tailwind me fue con los dos a la gana de él que no evitó que yo se tirara a Tailwind y aparte ni siquiera llegó a matarme al Naga así que si creo que mi opponent no no manejó bien su su recurso más que nada el turno 1 creo que se equivocó mucho el turno 1 y yo aproveché a partir de ahí como decía en el video de ayer salimos los dos cada gana de él entonces que yo se te Tailwind y él no se te de Tailwind es muy importante como dije atacar primero contra el oponente cuando tienen 4 pokémones iguales 4 pokémones el que el team comparta 4 pokémon es muy determinante a veces el Speed Control y por eso puede ser bueno traer la Cresselia de estos matches porque siguiente cuando ganan a él no solo tiene Speed Control tiene mucha presencia ofensiva Cresselia puede hacer lo mismo puede proporcionar la Speed Control y después el compañero con ayuda desde el Pin Hand de Cresselia también puede hacer lo mismo tratar de romper todo el y otro team encontramos a Light de Estados Unidos bueno le dejo una segunda nota por acá del primer match el primer V3 que tuve VGC fue usando este team así que ya sé que es Emporium Assault West el Charizard es Charizard X el Andorus es Groundium Jolly el Buru no recuerdo que team es el Silvion es Specs y el Charizard tiene Tailwind si mal no recuerdo que no era Tailwind Roast Toxic Thunderbolt creo que era ok entonces yo acá necesito a mi Landorus para su Charizard y para su Empoleon de vuelta no tengo muchas maneras de cómo matar a Empoleon en general no tengo buenas maneras de destacármelos tipo acero porque yo tengo el Andorus pero si pone en poleon en el Asi Terrain no lo voy a pasar muy bien igual yo tengo la gana de él no creo que él traiga a Vulu la verdad que si le puede ayudar acá no tanto la verdad que salí con Cascan y la Ganadel sigue siendo mi lead preferido me gusta mucho el Islash para el Silvion que me pasa mucho daño y voy a traer al Andorus esta vez pues la verdad que Fini no mata nunca a a Empoleon si es que lo llega a traer en general con yo sé que a Aigle mucho dinero me hace solo te tiene Scald para pegarme y no me hace mucho daño si yo tampoco le hago mucho daño porque tiene la Sol Best creo que justamente entre Scald y Shadow Ball termino ganando yo me parece Empoleon en Lampdorus ok sabiendo que si Lampdorus no es Scarf tengo mucha gana de tirarle a un Z-Mu turno 1 pero ese Empoleon tiene Ice Beam si igual creo que el Z-Mu al Lampdorus turno 1 no me disgusta para nada mientras que le tiro Fake Out al Empoleon podría hacer también Fake Out al Lampdorus y hacer Tailwind porque en Polion la verdad no está haciendo mucho salvo la Ice Beam en la Nadel que ni siquiera si se me mata la verdad Polion no es exactamente un ataque muy ofensivo se usa más por el support de más que nada por ser tipo acero y agua es muy bueno en este meta sobre todo contra los Tapus pero a la vez no tiene mucha presencia ofensiva tiene Ice Beam que obviamente jode hay no hice Mega no hice Mega no hice Mega ups eso es algo que noté desde el desde cuando la aventura ni siquiera cuando empecé a jugar el formato de IGC 18 en vez de hacer el Teramun es muy difícil de darte cuenta cuando estás apretando el botón Z en el botón Mega no me di cuenta chao Landorus la verdad que en principio lo critiqué un poco el el Z de Nadel pero la verdad que últimamente tirándole Z a Dracomiter a todo lo que tenga enfrente está sirviendo y mucho la verdad no me puedo quejar ahora ok ahora si que es el Teatro del Wind porque su Zap después de ser el Teatro del Min acá y como fan del Wood no me hace mucho tampoco ok ahora si me hace Omega y vamos a empezar a chipear a este Empoleon ok no switchea joya estoy en menos uno con el Cadascan podría haberlo switchado para mantener el fake out y resetear el Intimidate pero quiero hacerle un poco de daño a este Empoleon si mueren a Aral en este turno no está bien no no me molesta mucho y ya se sacó Landorus de encima que es bastante muy poco daño esta la tengo ni de Zardos ok tengo ni macheadas y Ice Beam ok a Naga seguro o no me mata ok podría irle con los dos en Polion acá porque es el que no se puede proteger dado que tiene a Solvest y yo con Landorus la verdad que la paso muy bien contra este Zardos porque es el excelente que tiene Thunderbolt y atrás que le quedan probablemente Charizard le debe quedar y Charizard es un poco problemático en Tewin porque va a pasar a Milandorus pero yo lo intimide con Milandorus así que si puedo forzar al Charizard que entre cuando entre Milandorus y lo intimide ya va a ser imposible que se saque ese Intimidate encima es algo que tiene Dragon Dance que tiene Dragon Dance Charizard X no hizo nada dios que vulgui que ese Impolion pero ya con sacárselo sacárselo de encima perfecto quizás va a tirar Toxic acá ok si ese Charizard se hace Mega Draco Meteor pasaría a ser super efectivo por parte de una gana de él así que ahora voy a traerle Draco Meteor al slot ese asumiendo que es un Charizard yo estoy asumiendo que es un Charizard porque es tu Mega no creo que no traigas tu Mega ahí está el Charizard así que voy a irle con todo con otro Draco Meteor y voy a sacar a Kanazkan porque puedo recuperar el Fake Out y voy a meter a Leandorus acá para intimiar al Charizard este es el último turno de Tailwind por cierto así que ah no quedan dos turnos perdón me confundí estaba pensando que si él puede matar a mi Naganadel su Sardos puede setear otra Tailwind y eso le dejaría bastante bien parada contra mi Team por eso es importante sacarle un poco de poderíos ofensivos de Charizard porque Sardos solo no hace nada se hace Mega ok a ver si se protege o no si se protege ok de vuelta esto por mi está bien porque yo lo puedo tirar Roxray con Milandorus Thunderbolt ah Naga ok y me voy a alcanzar a matar era lo que me temía pero de vuelta hay otro turno es más de Tailwind a ver a ver como quiero aprovechar esto ahora meter a Aguilash no me sirve de nada Aguilash solamente gana este match si mato a Charizard primero Charizard se acaba de proteger así yo puedo tirarle yo puedo tirarle Fake Out al Charizard y Rock Slide eso debería hacerle mucho daño el tema es que no puedo tirar Earthquake una lástima si puedo si tiro PyGuard con Mia de Aguilash pero eso es todo lo que puedo hacer ok este Charizard no tiene Protect por cierto así que también es un buen es un buen slot para tirar el Fake Out pero Charizard de vuelta no me molesta mucho acá así que siempre te voy a tirar Rock Slide Rock Slide es el nombre de este juego ahora obviamente le voy a fallar o va a pasar algo feo porque es Rock Slide o sea que ese Charizard es más rápido que Mirandurus como debería bien, buen daño y Charizard tira Toxic ok que pasa, Charizard tiene Toxic y tiene Roost entonces lo que está apuntando a hacer ese Charizard como no hace nada en el campo es tirar Toxic a todo lo que vea y ahora empezar a Roostear y tratar de vivir con eso obviamente está bien está bien empezado por mi oponente pero justamente yo tengo yo tengo Agile allá atrás no afecta el Toxic así que acá hay que hacer que repuncha ese Charizard y nuevamente voy a ir por Rock Slide no veo razón para hacer otra jugada y Charizard trata de atacar acá porque es más rápido que Mirandurus Charizard se protege ok, entonces ese saldo se va a comer otro otro Rock Slide siempre está la chance de pinchar o también está la chance de iniciar y se vamos a tirar Roost ok yo en su caso había tirado Taywin capaz pero bueno que sea lo que sea no me imaginaba porque así te aseguras que Charizard los pide pero obviamente Charizard tiene un Sucker Punch va a ser las cosas más difíciles para ese Charizard que capaz no aguanta Sucker Punch no sabemos el tema es que ese Charizard tiene que atacar con Flare Blitz Dragon Claw no me mata Landurus porque está en menos uno poner que Flare Blitz si me mata en menos uno el Recall termina a matar a ese Charizard y Agile también a cerrar el game contra Zapdos ok y... no alcanzó ay y tiene a Dragon Claw ok vi a mi oponente no tiene Flare Blitz porque si va a matar solito pero este Roost si va a pegar así que eso es Charizard y solamente queda este Zapdos prácticamente inútil en crítico inútil también y eso es... ahora tira Taywin y hubieras tirado Dragon Claw parece eh... hubieras tirado... Dragon Dance, perdón porque si no te pega Sucker Punch pero bueno... pero bueno... claro... eh... lo que hace bien Zapdos acá es que... ahora que vamos rápido para tirar Roost y Rock Soul le va a sacar menos entonces yo esperando que tire Roost voy a tirarle Double Edge y Earthquake porque el Roost baja el piso elimina el tipo... elimina el tipo volador por lo que... por lo que resta del turno entonces Earthquake le va a quedar super efectivo pero además Cadascan le pega primero porque es más rápido que este Landorus así que Double Edge le va a hacer un buen daño y la Citrus Berry ok... mejor Cadascan con... daño... ok... no se mata solito Earthquake probablemente va a matar a... Cadascan pero es un Earthquake contra un tipo eléctrico esto básicamente y eso va a terminar con Zapdos así que... me encanta terminar con la jugada así bien... bien predecida bien predicha bien predecida no se como se dice ok... joya por fin por fin podemos llevarnos dos victorias en la semana en un día de la semana que bien creo que ayuda mucho y por eso estoy tan insistente con aprender a usar esta clase de Teams porque ayuda muchísimo saber el set del oponente el team es de JamesPike por cierto ya lo van a ver en el video que lo explique y todo cuando lo usé yo mismo cuando cuando sabes exactamente lo que hace el team del otro te facilita muchísimo las cosas a la hora de predecir porque a ver... yo puedo decir mira el Z-2 puede tener Heat Wave el Z-2 puede tener Hidden Power Ice para el Landorus el Z-2 puede tener Z-Move eléctrico creo que un Z-Move Thunder o Thunderbolt Z-Funder nos usa mucho pero se puede llegar a usar creo que Z-Funder mata a Khan el mío no es Bulky por cierto entonces hay muchas variantes sobre todo en un formato como VG-618 hay muchas variantes que se pueden usar de diferentes Pokémon pero saber exactamente lo que hace cada uno te facilita muchísimo el match y bueno se pueden dar esta clase de peleas que creo que realmente lo domine de turno 1 en adelante con... osea se ve que Z-Landoro una Scarf así que le puede tirar Z-Tamu de una no es ni me preocupa por un Scarf Erco y con lo que sea así que nada eso por eso es importante aprender a esta clase de teams porque es un team que se va a ver muchísimo osea cada vez con Landorus Cresselia a Eglash puede sumar a Fini también entonces aprender bien los sets y todo te ayuda muchísimo a la hora de ir a los torneos y otra cosa que bueno es cuando realmente importa ganar o perder así que bueno nada más espero que lo hayan disfrutado nos vemos mañana para terminar con con este team ojalá que dos victorias más para darle un lindo cierre recuerda que empezamos con dos derrotas ahora tenemos dos victorias bien con el tiempo siempre se va mejorando se vas acostumbrando al team siempre lleva tiempo mejorar con cualquier team así que nada nos vemos el día de mañana hasta la próxima